Es hora de pagar el precio, pequeña millonaria. ¿En qué nos quedamos? ¡Ya vayan a! ¡Delgado! ¿Aún quieres quedar como héroe? ¡Te voy a despedazar, delgado! El corazón del Imperio Azteca estaba aquí en el bosque de Chapultepec, antes usado por los reyes como casa de distancia. Tranquilos. ¡Por aquí! ¡Date prisa! ¡Eso hago! ¡Dos a la vez! ¡Dos a la vez! ¡Tengo patas ágiles y cortitas! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Por aquí! ¡Ay, no! ¡Por aquí no! ¡Ero! ¡Eroitos! ¡Oye! ¡Rápido! ¿Hacia dónde? Estamos atrapados. ¿Ahora qué? Espera, estoy pensando. Ven, 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 yo te lo digo así. ¿Por qué quisiste abandonarme? ¿Cómo? Ya me habían abandonado una vez. No te... yo... yo no fui. Fuiste tú. Vi cómo te estaban mimando. Con tu cena. La única comida que he visto hoy fue algo en el suelo. ¡Atraba al perro! ¡Por qué! ¡Hay perros, hombre! Oye, ven, hay que salir. ¿A dónde vamos ahora? Te llevaré a Puerto Vallarta. Hay alguien allá que nos puede ayudar. ¿Está de camino a bebo en Iquíos? Este está bien. Sube. Delgado. ¿Qué?